Bienvenidos a una nueva edición de Bitácora del Litoral. Hoy desde la ciudad de Ituzango, en la provincia de Corrientes, a 380 kilómetros al norte de la ciudad de Goya y a más de mil kilómetros de la capital federal, se va a realizar aquí una edición más del concurso de pesca integración con devolución del Surubí. Estamos en una ciudad a orillas del río Paraná, donde se va a desarrollar este concurso otro año más y donde se esperan más de 300 equipos. Un fin de semana espectacular, un sol radiante y vinimos a conocer las instalaciones de las nuevas oficinas de la Dirección de Turismo aquí en el acceso a la ciudad. Un lugar fantástico para recibir a sus visitantes y por supuesto para brindarle toda la información que necesitan para poder disfrutar del turismo y de la aventura de la pesca y de todas las actividades que esta hermosa ciudad tiene para ofrecer. Bienvenidos a Bitácora del Litoral. Bienvenidos a Ituzango. Bienvenidos al concurso del Surubí Integración con Devolución. Y bueno amigos, vinimos hasta la Expo aquí a orillas del río Paraná, donde se está desarrollando esta feria donde se muestra todo lo que tiene Ituzango para ofrecer comercio, industria, producción y por supuesto artesanías también. Detrás nuestro está la lancha que es la pieza mayor, el premio a la pieza mayor en este concurso. Ya se están inscribiendo los equipos, ya se han superado los 200 equipos inscriptos y continúan llegando más y más de diferentes puntos del país. La noche va a ser muy fría en esta primer noche de fiesta, en un rato más comienzan los espectáculos musicales y por supuesto mañana, a la mañana tempranito ya todos a Punta Norte porque la alargada a las 9 de la mañana va a ser lo que va a dar inicio a este concurso. Y por supuesto para las 5 de la tarde la llegada y posteriormente la cena y entrega de premios. Así que con el premio a la pieza mayor detrás nuestro y aquí recorriendo vamos a mostrarles todo lo que tiene esta Expo para ofrecer en Ituzango Corrientes, en este el vigésimo tercer concurso, integración de pesca del surubí con devolución. Nosotros seguimos conociendo gente, pero esta es una cara conocida en este concurso, en esta parte del país, aquellos que les gusta viajar, conocer y recorrer y por supuesto venir al norte del país, precisamente a Ituzango en la provincia de Corrientes. Amelia, directora de turismo y multifunción porque te vimos preparando desde la cena, la Expo, trabajando en todas las áreas, promocionando la fiesta y eras súper comprometida. O sea que conoces todas las aristas que tienen un concurso y por supuesto lo que implica para un pescador. ¿Qué se vive con los pescadores en este día a día, en la previa? ¿Qué te dice la gente? ¿Cómo estás? Hola Pedro, muchas gracias por venir, por acompañarnos a nuestro concurso. Lo que tenemos ahora es adrenalina, porque venimos preparándonos, como bien decías, muchas actividades previas para que todo salga bien. Entonces queremos que se desarrolle con normalidad y que sea así. Así que tenemos la adrenalina entre que recibimos a los pescadores, los ubicamos, que puedan hacer la inscripción tranquilos, que sepan dónde es la alargada, cómo va a ser la de todos, todos los detalles, después la cena, como bien decías, los premios. Hay muchos detalles, pero por suerte toda la municipalidad. Capaz, soy yo la cara visible, pero hay un equipo enorme. Bueno, las chicas de turismo están todas ahora en la carpa, la gente de la carpa de inscripción. La gente de Obras Públicas fue la que montó todo el predio, que nos cede Yaciretá, un socio estratégico para nosotros en esta gestión. Así que bueno, todos, de todas partes de la municipalidad estamos trabajando. Capaz me ven más a mí la cara, pero somos muchos. Hay muchas novedades, que es importante que la gente las conozca también, que tienen que ver con esta cuestión de una ciudad limítrofe, del otro lado del Paraná se encuentra Ayolas, Paraguay, y una novedad entre tantas como, por ejemplo, nos encontramos con una oficina de turismo preciosa que nos recibió al llegar. Nosotros cuando ingresamos a Itusango nos encontramos con una oficina de turismo, la verdad que te invita a ingresar, a conocer, a recorrer, con un auditorio, con servicios para los visitantes, con mucha información y muchas propuestas. Pero además está la novedad de que en muy poco tiempo más se va a poder empezar a ir a Paraguay por una vía que estaba ahí latente y que ahora genera... Yo creo que hay como un clima más de hermandad argentina-Paraguay a partir de esta decisión. Contame un poquito de esto. Bueno, ya desde que tenemos la construcción de la represa hidroeléctrica Yacyretá, pensamos que es una represa binacional, el contacto con los hermanos paraguayos siempre fue fluido. Es una administración binacional, así que de las dos partes se estuvo trabajando. Lo que sí, obviamente, ahora el libre tráfico o el permiso para que cualquier persona ajena a esta entidad pueda pasar, cruzar de un lado al otro, de la Argentina a Paraguay o viceversa, nos produce, la verdad, terrible alegría y estamos trabajando en conjunto, pero no solamente las áreas de comercio, que serían las clásicas, sino también las culturales. Cualquier invitación o participación que hacemos nosotros acá en Ituzengó, ellos están siempre colaborando, mandando delegaciones de músicos, de obras de arte, de bailarines. Lo mismo nosotros desde Ituzengó mostramos la cultura del correntino en Paraguay. Así que, bueno, este paso de hermandad ya estamos a poco tiempo de que podamos hacerlo libremente. Y bueno, amigos, nosotros seguimos visitando, recorriendo y, por supuesto, encontrándonos con las figuras de la fiesta. En este caso, nos encontramos con Walter Chávez, es intendente de la ciudad de Bellavista, pero en este caso, acá en Ituzengó, en su rol de pescador. Primera vez, Walter, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, primera vez en esta modalidad de pesca. Si bien te tuve la posibilidad de estar también en la fiesta del Surubí, en Goya, este año, decidimos apostar a este concurso también. Bueno, me dijiste que te estás iniciando en la pesca, que sos nuevito en esto de la pesca. Y uno cuando empieza, para la oreja y empezás a escuchar, usaste tipo de línea, encarnás, sí, presta atención. Bueno, acá se pesca distinto. Conversaste con todos un poquito. ¿Ya tenés algo de información? ¿Sabés cómo te vas a preparar para mañana? Sí, tenemos algo de información. No, por otra parte, trajimos uno de los integrantes del equipo, conoce el lugar, vivió mucho tiempo acá en Posada. Entonces, al ser Ituzengó, un lugar de pesca, conoce bastante. Así que estamos llevando varias carnadas. Sabemos que hay una carnada específica con la que todos apuestan a sacar la pieza. Así que, pero más allá de que uno, por supuesto, quiere ganar un concurso, creo que tenemos que apostar entre nosotros, en este caso, que tenemos responsabilidad también de gobierno. Lo conozco a Eduardo, sé que está haciendo un gran trabajo y que apoya mucho también esta nueva edición de la fiesta de Surudía en Ituzengó. Y bueno, y Bellavista tiene una variada, varias variadas muy lindas. Una de ellas se destaca en la región por el tipo de concurso, por la gran cantidad de participantes que tiene. Y para nosotros, que somos pescadores, yo particularmente que pesco también siempre, pescar variada es para mí muy difícil. El que pesca variada, el que sabe competir en una variada, está preparado para competir en cualquier lado. Así que, tu próximo desafío es pescar variada. Exactamente. No, bueno, tuvimos una muy buena participación en la última edición que hicieron los muchachos de la Peña de los Naranjeros. Hicimos podios, salimos en el décimo lugar con seis especies. Así que, eso nos animó más, por eso también estamos acá, ¿no? Bueno, ustedes quédense ahí con nosotros. Nosotros le vamos a desear mucha suerte a Walter Mañana en el concurso, que participa con tu hijo como tercer integrante del equipo. Eso ya, de por sí, te digo, es un logro. Competir en familia es un logro importante. Eso, en realidad, eso es lo que me anima más. Es decir, logré que mi hijo se sume. En realidad, yo tengo de mi familia el más pescador es mi hermano. Entonces, mi hijo siempre pescaba con mi hermano. Bueno, ahora que yo me empecé a involucrar, él se sumó conmigo. Así que, bueno, eso no tiene precio, poder tener a tu hijo también concursando. Bueno, y si podemos lograr un premio, mejor, ¿no? Mejor. Bueno, Walter, muchísimo éxito mañana. Que salga todo muy lindo. Y el cariño de siempre a la gente de Bellavista, que también siempre nos trata muy bien. Así que, Walter, muchas gracias. Gracias. Boncar, en Goya, el mega concesionario Volkswagen. Stock permanente de los modelos más exclusivos. Amarok, Tijuana, Bento. Financiación propia a sola firma, con mínimos requisitos en cuotas fijas y en pesos. La mejor cotización de toma en tu busado. Contamos con servicio oficial móvil Volkswagen. Boncar, en Avenida Rolón 65. Contactanos al 03777-421-800. ¡Gracias! Corrientes, una provincia por disfrutar en este verano. Escogida por pescadores de todo el mundo. El chamamé y el carnaval es la esencia de esta tierra sin mal. La Reserva Natural de Liberá es un lugar de ensueños. En la provincia, la fe se relaciona estrechamente con la historia. La provincia de Corrientes cuenta con opciones gastronómicas típicas, hotelería, diversión nocturna y espectáculos para todas las edades. Ministerio de Turismo. Gobierno Provincial. ¡Gracias! 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 Aceros y construcciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Somos fabricantes de chapas, acanaladas y trapezoidales. Amplia variedad en colores. Perfiles C en todas las medidas. Encontranos en el Parque Industrial de Goya o contactate al 03777-423-948. Aceros y construcciones SRL. Construyendo tu futuro. ¡Gracias! 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 tremenda la noche, ¿no? Cuéntenme de dónde son. De acá, de Ituzangó. De Ituzangó. ¿Te gusta concursar? Sí, sí, sí. ¿Dónde está la oportunidad hoy para encontrar el surubí con tanto frío? Creemos que o acá arriba o abajo. Puntañaró. ¿La carnada oficial de este concurso cuál es? Yo creo que la anguila. ¿La anguila va a funcionar? Sí. Bueno, equipo compuesto por ¿Quién es? Sebastián Oporto, Juan Ángel Oporto y Facundo Oporto que está en camino. ¿Equipo Oporto entonces? Todo el equipo Oporto. Padre e hijo. Padre e hijo, exactamente. Bueno, lo felicito. Estamos con el fiscal acá mateando. Él nos va a dar la suerte. Somos los primeros que llegó así que bueno, esperamos tener suerte hoy. Bueno, que tengan mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Ya está muy lindo que participen en familia. Lo felicito. Excelente. Buena pesca. Gracias. Buen día mi amigo de la peña. Ay, jefe. Ahora te comento, estamos calentando un poquito el cuerpito antes de salir. Ya le dijimos a nuestro guía que se encargue las tres cañas, porque no sé si llegamos para las 10 de la mañana por ahí. Ángel, bueno, y nuestro guía. Gracias a Dios nos tocó un buen día, así que bueno, hay que aprovechar, divertirse y que sea para el mejor el premio. Equipo compuesto por? Por Fernando López. Miguel Morcillo. Miguel Morcillo. Ariel Paret. Y nuestro guía Ángel Gómez. Ángel Gómez. Bueno, ¿cómo es pescar con un guía? Tiene su ventaja, se busca un conocedor. ¿Ustedes son pescadores? ¿Son de Isis Angó? Sí. Bueno, somos pescadores, pero también buscamos un guía que sepa. Entonces, por eso le buscamos al señor Ángel, que es uno de los que vive en el Paraná. Un guía conocido, conocido de Isis Angó. Entonces, recurrimos al señor Ángel Gómez, que recorrió todo lo que es Santo Tomé. Y te baté y acá Isis Angó. Ángel está serio porque está sabiendo a dónde está el pique. Ángel. Buen día, señor. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo te va? Esto se va a ver posterior al concurso, así que no tengas miedo en dar información. No, no. Pero contame un poquito a la gente de todo el país y de afuera. ¿Cómo se pesca en Isis Angó? ¿Cómo se pesca en el Paraná? Con un lecho de piedra, con un río que cambia constantemente, que sube y baja. Es muy dinámico el río acá. ¿Cómo se pesca? No, la verdad que la pesca es un poco más de suerte que otra cosa. Yo creo que acá afecta mucho el tema de la bascante. Pero por ahí, si te acompaña la suerte, puede aparecer algún churubí. Cosa que hay, ¿eh? Sí, y de buen porte hemos visto, ¿no? Sí, señor. Hay grandes. Bueno, ¿y este equipo cómo lo ves? ¿Preparado para concursar? Sí, este es espectacular. O te está por tocarse todo. No, no, no ve cómo están arrancando ahí el día. Bueno, Ángel, mucha suerte, éxito y felicitaciones. Gracias, gracias. Muchachos, suerte, ¿eh? Gracias. Equipo, tripo de caña. Todo está de fletero, te agarraron. No nos falta nada. Gente, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Qué grande, negrito. Salí, vos sos un clásico en los torneos. Esta es una cancha difícil. La mayoría dicen que acá solamente va a primar la suerte entre los pescadores. A mí me parece que el que sabe pescar acá tiene ventaja. Buen día. Buen día. La verdad que es un placer verte, Pedro. Gran amigo, gran persona. Y torneo de pesca cuando es de una especie, 50 suertes, 50 sabe pescar. Acá no te usen go, por más que go sea muy buen pescador, pero si no te usas la cuota de suerte, no va a funcionar. Pasa en go, ya pasa en reconquista, pasa en la paz. Creo que el pescador siempre tiene que tener su santito y prenderle una velita y a pescarlo. Y a pescar. Y pesca el que está pescando, así nomás de simple. Tenés que pescar. Tenés que intentar. Buscarle todas las modalidades, tenés que buscarle. Y después, o sea, la suerte, colaborar, ¿no es cierto? Colaborar un poquitito con la suerte, es pescando. Vimos varios equipos conformados por familia. Papá e hijo, esposa y marido. Y vos sos de pescar con familia también. Siempre. Creo que es muy lindo cuando se integra la familia a los torneos de pesca. ¿Por qué? Porque lo vemos a la pesca como una actividad recreativa. Muchas veces venimos a los torneos de pesca y vienen muy buenos pescadores que vienen a competir. Pero está muy bueno cuando vuelvo a una familia que viene a integrarse al torneo, a disfrutar. Y bueno, por ahí también a buscar la suerte esa de entrar en podio. Nosotros que todos los pescadores quieren. Bueno, Carlito, te deseo mucha suerte. Te sigas disfrutando de lo que tanto más que es la pesca deportiva. Y nada, te seguimos siempre por las redes, por la radio, por tus streaming. Y tu programa que ahora y de un tiempo a esta parte en Américasport, ¿qué días? Estamos los sábados a las 11 del mediodía en Américasport con Amigo de Pesca. Y bueno, los lunes, 14.30. Así que, bueno, no, gracias a vos, Pedro. Soy un monstruo total. Gracias. Genio, un abrazo. Siga pescando, siga pescando, mi amigo, que una de esas no se escapa. Ya le tenemos ya, ya le agarramos ya. Bueno, buen día, ¿cómo están? Buen día. Cuéntenme, ¿van a concursar? Sí, van a concursar. Acá hay dos equipos, un solo equipo, son los cuatro. Dos equipos. Dos equipos, ¿de dónde son? Yo de acá y tu sengó. Sí, ¿el resto de los muchachos? Yo también. ¿Y tu sengó? Chaco. ¿Chaco? Resistencia, sí. Y resistencia. Bueno, ¿cómo están preparados para el concurso? Con frío. ¿Con frío? No, es psicológico. Pero es una característica de este concurso, en julio siempre fresquito. Sí. ¿No? Bueno, ¿cómo se...? Con un río. Bueno, vos sos de la zona. Sí. Contame, ¿cómo se va a mover el pescado con este frío y esta altura del río? Ojalá supiéramos, sería espectacular, pero no sé cómo se va a mover. Es cuestión de suerte, hay muchas lanchas, entonces es cuestión de suerte. Bueno, ¿y cómo están preparados? ¿Quién armó los equipos de pesca acá? ¿Quién pasó hasta tarde, revisando a los líderes, que esté todo bien atado? No, ese arma acá aún. No sé, pero sí. Hasta tarde, pero tomando. Tomando medidas para que no se acabe el pescado, claro. Combatiendo el frío, sí. Bueno. Bueno, muchachos, que pasen lindos. Buen concurso para todos. Mucha suerte, como dijeron ustedes, con suerte. Muchas gracias. Bueno. Dos, uno, comienza así, de esta manera. El 23º concurso de integración de pesca del Chirubí, con evolución, aquí en la ciudad de Itusacó, Corrientes, Argentina. Buena suerte a todos, a todos los pescadores, a todas las barras pesqueras. Y bueno, amigos de Bitácora del Litoral, ya estamos sobre la embarcación del fiscal general. Vamos a empezar a recorrer y a acompañarlo, por supuesto, en esta tarea, que es la de llevarle tranquilidad a los pescadores, de que sus piezas sean fiscalizadas y sus puntos lleguen, para que cada uno pueda tener el lugar en el podio, que se merece. Así que, vamos a recorrer el río Paraná. Estamos aguas abajo de la represa Yacyretá, saliendo de la playa de Punta Norte, donde hace minutos se dio inicio a una nueva edición de esta, la largada de la fiesta del Chirubí, de este concurso de integración de pesca con devolución. Está difícil el pique, ya hubo una captura de 93 centímetros más temprano. En esta zona, en Punta Ñaró, ahora estamos llegando, fíjense cómo pesca la gente, que uno puede recorrer varios kilómetros de cancha de pesca sin encontrar ni una sola lancha, y sin embargo, llegar a este lugar y encontrar, si alcanzan a ver de fondo, la cantidad de lanchas que se ven, todas en un mismo lugar. Eso indica que estamos en la zona, por supuesto, donde se dan los piques. Acá se dio una captura de 93 centímetros y seguramente en un rato más tendremos más información. Miren todas las lanchas ubicadas. La gente busca el Chirubí en el fondo. Algunos dicen que garetean sobre los bancos de arena. Acá se ve cómo se arma el beril, se alcanzan a notar la diferencia, la turbulencia en el agua, cómo se mueve un poquito más el agua y ya de fondo vemos un banquito de arena. El río está bajando, acá es muy cambiante, muy, muy cambiante. Y allá se ve en la punta de la forestación, se alcanza a ver eso que marca mi dedo ahí, eso es la punta Ñaró. Bueno, Capi, todavía la pesca está un poco quieta, continúa mucho frío. Dicen que posiblemente los peces se muevan al aumentar un poco la temperatura del agua. Es temprano todavía y nos encontramos con una situación particular. Mil pensada porque se ve que ahora están regando agua y a lo mejor eso también está complicando el tema del pique porque atrás de nuestra espalda está pasando un remolcador. Se ve que es así de tal largo agua, entonces eso también complica un poco el movimiento del agua al pique. Bueno, remolcador que debe tener, pero no sé, fácilmente 150 metros por lo menos. Y está llevando 8 barcazas vacías. Bueno, y la barcaza tocando y haciendo sonar su bocina, abriéndose paso. Y los pescadores, testarudos, buscando la profundidad y buscando los peces, resistiendo hasta el último minuto para levantar el ancla y moverse. Bueno, esa es una de nuestras tareas, tratar de que no pase nada y sacarlo del canal a los pescadores que quedan hasta el último. Contame un poquito para que la gente sepa, mientras yo hice muchas imágenes del lugar, de este clásico pesquero de Itusengo, Puntañaro. ¿Por qué se llama? Famoso, es uno de los mejores lugares de pesca que tenemos acá en Itusengo, Puntañaro, porque es una punta, es una punta pronunciada ahí donde está, en el mino al final. Y vas a ver, ahora vamos a pasar por ahí, porque es una corredera, es una corredera con muchos pozos, es un lugar espectacular, es el mejor lugar de pesca de Itusengo, Puntañaro. Ahí se han sacado muchas, todas las especies prácticamente, y más Urubi, Dorado, es el lugar mejor de Itusengo y el más elegido por los pescadores. ¿Todo bien? Sí, señor. Esperando por el servidio todo este año, a ver si se da. Tres piques servidios, en medio hora. ¿Todo recién? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ve? Eso es lo que nosotros le decimos un chupón, ¿no? Es rico. Gracias. Lo que tenemos bueno acá en la lancha, tenemos la herradura natural, la suerte. Ah, mirá. Una piedra sacamos verdad. Bastante lata vacía. Y nos estaba contando acerca de esta segunda pieza, ya se vienen en instantes al escenario para charlar con nosotros. Las princesas y los pescadores, aquí están, de la barra que espera. Bueno, nosotros llegamos al final de nuestro programa. Gracias por habernos acompañado acá, desde Itusaico Corrientes, viviendo otra edición más de la fiesta del Surubí. Integración de pesca con devolución. Un éxito, cerca de 300 equipos. La pasamos muy bien. Un gran fin de semana. Mucho frío, pero con unas hermosas jornadas de pesca. Bueno, no dejen de vernos los viernes en nuestro canal de YouTube. Los jueves, como siempre, en Canal 2 de Goya Visión. Y los domingos a las 21 por T5 Satellital, el canal federal. Empieza la música, llega la batucada. Acá la fiesta continúa. Así que ustedes quédense, por supuesto, con nosotros. Y nos vemos en un próximo programa. Chau, chau, chau. Chau. Chau.